¿Se empieza a hacer agua el pacto histórico? Los escándalos y la dificultad del presidente para lograr consensos políticos empieza a rescindir la coalición con la que llegó al poder. Las regionales podrían ser su gran fracaso. Hay quienes sostienen que un fenómeno parecido al del pacto histórico no se verá de nuevo en los próximos años en Colombia, ya que logró en poco tiempo agrupar varias fuerzas progresistas y izquierdas que obtuvieron triunfos sin presentes en las elecciones al Congreso y Presidencia. Sin embargo, hay consenso también en que ya aparecen grietas que anticipan que su existencia a largo plazo está amenazada, así como su influencia en los comicios del próximo 29 de octubre. Según analistas políticos, los escándalos que ha afrontado el presidente Gustavo Petro y la larga lista de críticas a su gobierno por acciones u omisiones han terminado por golpear a la coalición que lo llevó al poder. El fenómeno del pacto histórico no ocurrió en un vacío político. Surgió en un momento de agitación social y demanda de cambio. El liderazgo de Gustavo Petro también fue una fuerza impulsora detrás del movimiento. Se presentó como un líder dispuesto a desafiar el estatus quo y ofrecer una visión alternativa de la política. Sin embargo, esa fue un arma de doble filo porque el talante del presidente que da más peso a la semejanza ideológica que a las opiniones técnicas y que se ha dedicado a un estilo de gobierno defensivo y sin aceptar críticas se traslada al pacto histórico, opina la politóloga Consuelo Winter, quien agrega que a prueba de esto es que las encuestas muestran un descontento ciudadano. Según la más reciente medición de Inbamer, la desfavorabilidad del jefe de Estado está en el 61% y su favorabilidad en el 33%. Pero lo más revelador es que desde que llegó a la Casa de Nariño, hace un año la cifra se ha movido dramáticamente en su contra. En agosto de 2022 su aprobación era del 56% y su desaprobación de tan solo el 20%. El pacto también enfrenta varios retos de legitimidad por cuestiones como los escándalos por la supuesta financiación irregular de la campaña presidencial que se destaparon por cuenta de los embajadores Armando Benedetti y Nicolás Petro. Este último enfrentó un proceso judicial tras haber sido acusado de presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Incluso la situación jurídica del hijo del mandatario ha desatado peleas internas en el partido de gobierno. Una de las más sonadas tuvo lugar entre el representante de la Cámara Abner Skaff y el abogado Miguel Ángel de Río, quienes se acusaron mutuamente de supuestos favorecimientos políticos y de inoperancia en el pacto. Para Consuelo Winter, estos sucesos hacen mella en la legitimidad del gobierno ante la opinión pública, lo que le resta margen de maniobra en el Congreso y deja a su bancada en situación de debilidad. Por otro lado, el pacto histórico adolece tanto en el Congreso como en el gabinete de figuras públicas que asuman un rol de liderazgo que contraste con el de Petro, como lo señala Diego Vera, politólogo de la Universidad Javeriana. Algunas de sus figuras actúan más como líderes de oposición o activistas políticos que como gobernantes. Otros tienen un perfil muy académico, pero con escasa o nula experiencia en gestión pública y comunicación y negociación política. Y añade, dos puntos. Son evidentes las improvisaciones del cálculo presupuestal en las reformas más importantes, la necesidad de hacer adicciones presupuestales, las contradicciones técnicas dentro del Ministerio de Hacienda y las tensiones con la Contraloría y el Banco de la República por criterios de estabilidad fiscal. Además, la salida masiva y abrupta de mis ministros y funcionarios del perfil técnico, la firma la percepción sobre sobrepolitización de las organizaciones del Estado. Para el analista, la coalición que llevó a Petro al poder ha tomado decisiones que han impedido que se consolide como un proyecto cercano a los más vulnerables. Por ejemplo, la decisión de involucrar figuras del extinto M19 en agencias críticas para el sistema nacional de inteligencia y la seguridad nacional no ha sido democrática ni justificada técnicamente. Así pues, la narrativa del pacto deja entrever que gobiernan y legislan para los que los eligieron en nombre del cambio, olvidándose de la otra mitad del país. Incluyen sectores antes ignorados, campesinos, indígenas, afrodescendientes, sindicatos, LGTBI. Pero excluyen o confrontan actores claves como gremios industriales y bancos, pequeños y medianos empresarios, partidos tradicionales y retirados de la fuerza pública", argumenta Vera. Y agrega que ahora el problema es hallar el punto de equilibrio entre la consistencia ideológica y la capacidad de articulación política con otros sectores. Tuvieron a Roy Barreras, que era un negociador esencial para el Ejecutivo, pero creaba conflictos dentro de la colectividad porque tenía su propia agenda política para catapultarse como candidato presidencial. El gobierno carece hoy de un gran negociador y cerró filas al disolver la coalición con partidos tradicionales, menoscabando su capacidad de confección de consensos en el legislativo, sin candidato a la alcaldía de Cali. El panorama nacional y el local tienen panoramas distintos para el pacto histórico en lo que viene ocurriendo en el perfilamiento de campañas en lo territorial. Lo que está sucediendo es que esta fuerza está atomizada, desagregada por liderazgos individuales. En el caso de Cali, la situación de los precandidatos del pacto es bastante lamentable para los intereses que supuso la elección del Congreso, porque muestra un panorama de pérdida de terreno y competitividad política frente a la oposición, que parece estar más organizada, opina Álvaro Benedetti, estratega y analista político. Para él, en Cali, hay otro factor adverso para las fuerzas políticas que llevaron al poder a Gustavo Petro y que aspirarían a hacerse al gobierno local. Y es que la alcaldía de Jorge Iván Ospina está terminando con unos niveles de impopularidad sin precedentes y con un bajísimo índice de ejecución. Benedetti concluye que, en la ciudad, esta colectividad no tiene ninguna figura destacada con capacidad de arrastrar mazas, tener influencia legítima en lo popular y carisma suficiente para captar a otros sectores. No lo es Dani Rentería, que parece ser el ungido. Ni de Nilson Mendoza. En el Valle parece que tampoco cuaja una campaña a la gobernación y la aritmética electoral podría resultar en que el pacto histórico termina apoyando a Óscar Gamboa y no a Fernández Lozano, quien no es muy conocido por la opinión pública.